hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión esta reseña en el cual les quiero hablar de una película que a mí me gusta mucho bueno de hecho la vi a través de la aplicación star plus y me encantó mucho cuando la vi esta película es sobre automovilismo más bien sobre fórmula 1 pero también es una película sobre animales o sea de perros y bueno de hecho como yo ya les dije anteriormente esta película la vi hace algunas semanas atrás por star plus y me encantó mucho cuando la vi y esta película se llama the art of racing in the rain bueno bueno si vamos acá a wikipedia bueno como sabemos esta película acá en hispanoamérica se llama mi amigo enzo y en españa se llama el arte de vivir bajo la lluvia bueno como sabemos esta película se estrenó en el año se estrenó en el año 1019 precisamente hace tres años atrás el día 9 de agosto por wall disney estudios motion picture a través de a través de su marca 20th century fox y bueno como todos sabemos está este esta película está basada en la novela del mismo nombre del escritor card stein y bueno como sabemos está escrito está dirigida por simon cartis y escrita por mark bomba aquí bueno como sabemos esta película el protagonista de esta película es un el protagonista de esta película es como todos sabemos se llama dennis swift y el que interpreta este personaje se llama milo 20 20 20 miglia y además amanda seifer interpreta bueno e interpreta precisamente si vamos si si avanzamos un poco más bueno e interpreta a es precisamente el suite quien además es una es una profesora según lo que es una profesora como según lo que vemos en la misma película y bueno y además y además el un perro de tipo golden retriever ya llamado enzo que se llama así en homenaje en su ferrari está interpretado ese es también el protagonista y la voz de este personaje es kevin costner y bueno bueno como sabemos la dirección bueno yo ya dije que la dirección está de parte de simon cartis en la producción están patrick dempsey joanny barstein y nil h moritz mark bomba mark bomba mark bomba mark bomba esta es el encargado del guión y bueno dustin ojaloran es el el encargado de la música precisamente o sea de la banda sonora y bueno y es de género comedia dramática y romance dura 109 minutos y bueno y además también decirles que también decirles que ha recaudado 37 37 no 33 millones 766 mil 787 dólares y su presupuesto alcanzó fue alcanzado por dicha recaudación que era de 18 mil 18 20 20 millones precisamente y bueno bueno lo que más me gustó de esta película buenos lo que más me gustó esta película precisamente fue la parte final cuando bueno como todos sabemos cuando después de que enzo se despide y fallece pasan como pasan unos algunos años después cuando denny está precisamente en el circuito en el en el circuito de mugelo que como sabemos es en italia y es y cuyo propietario es la marca ferrari está precisamente en ese circuito en un evento haciendo pruebas y bueno recordemos que sou quien que como sabemos ahí ya es adolescente lleva en un en un carro lleva en un carro a a un niño a un niño que como sabemos es fanático de de denny swift y también a su padre bueno como sabemos cuando cuando denny le firma le firma un autógrafo de una foto de él a este a este niño bueno también le da su número y también recordemos que posteriormente se entera de que el nombre de ese niño es enzo o sea igual que enzo ferrari y bueno e igual también que el viejo amigo de denny en ese momento que como sabemos es el es el perrito el perrito que protagonista protagoniza esta película y bueno además también decirles que esta película recibió de parte de la crítica comentarios mixtos mientras que mientras que mientras que mientras que tuvo críticas positivas de parte de la audiencia y bueno bueno y a mí me encantó mucho esta película y siempre he querido verla como fanático de la fórmula 1 me encantó bastante y por y y por fin y por fin la he la he podido ver en la aplicación de star plus bueno la misma donde veo también la fórmula 1 y bueno así que bueno recomiendo esta película a todos los fanáticos de la fórmula 1 bueno recordemos que hay muchas escenas hay muchas escenas donde denny está viendo archivos de carreras de fórmula 1 precisamente según lo que vemos en la película y bueno bueno ese ha sido mi resumen de esta película the art of racing in the rain y y les vuelvo una vez más a recomendar esta película a todos los fanáticos del automovilismo y de la fórmula 1 también y bueno y a los fanáticos de los animales también se la recomiendo y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao y